Están muy emocionados, ¿verdad? Y no es para menos, porque son los triunfadores de esta noche, el compositor y su intérprete. Señoras y señores, vamos a escuchar una vez más al que representará al concurso latinoamericano de la canción, de Guillermo Aguirre, la canción Descúbreme, Aidee Blanco. Con el permiso de mi buen amigo, compositor de este hermoso tema, Memo Aguirre, y de todos ustedes, quisiera dedicar esta hermosísima canción a todos esos seres queridos que dejé hace poco, y por los cuales seguiré viviendo y luchando. Muchas gracias. Conocenme y verás, descúbreme y sabrás, que estoy más cerca de lo que pensaste. Conocenme y verás, descúbreme y sabrás, soy la mujer con quien siempre soñaste. Conocenme y verás, descúbreme y sabrás, que estoy más cerca de lo que pensaste. Si quisieras acercarte a mí, y atreverte a descubrir, que yo tengo un corazón, que aunque se asusta y se esconde, se desboca y se estremece, si tu amor le corresponde. Conocenme y verás, descúbreme y sabrás, que estoy más cerca de lo que pensaste. Conocenme y verás, descúbreme y sabrás, soy la mujer con quien siempre soñaste. Acérdete, no te arrepentirás, y sé que me amará, si me descubres, seré la mujer de tu vida. Acérdete, descúbreme y verás, descúbreme y sabrás, acérdete. Acérdete, si supieras quién soy, descúbreme y sabrás, lo cerquita que estoy, como a nadie me amarías, y jamás me dejarías. Acérdete, descúbreme y sabrás, descúbreme y sabrás, que estoy más cerca de lo que pensaste. Acérdete, descúbreme y sabrás, descúbreme y sabrás, descúbreme y sabrás, descúbreme y sabrás. ¡Gracias!